Hola jugones y jugonas y bienvenido a un tema en mi canal Dark Chiquenocho y a esta nueva entrega de Dark Chiquenocho, primeras impresiones, en el que vamos a probar hoy este juego que salió el otro día que se llama Root of Pacha, que es una especie de Stardew Valley, ¿vale? otra vez, sí, yo sé que ayer creo que salió un igual, bueno, parecido de dinosaurios, pero este es que ha salido ahora, nuevo, salió creo que hace un par de días y la gracia es que esto es en época prehistórica, ¿sabéis? o sea, ¿sabéis cuando estaban los cromañones y todo ese rollo? pues ahí, este juego es ahí, entonces vamos a ver porque me hace ilusión saber cómo coño van a hacer el tema de los cultivos y todo ese rollo en época de cromañón, digamos, ¿no? entonces vamos a echarle un ojo a ver qué tal está, a ver, Rudo, Pacha, jugar en una partida en solitario, por supuesto, y vamos a ver, a ver, a ver la gente lo está flipando, tiene muy buenas críticas y tal y vamos a vendido como que de momento solo está en Steam, creo, ¿eh? de hecho, os lo voy a asegurar porque no lo he mirado, pero creo que de momento solo está en Steam para PC, vamos a ver Roots of Pacha, a ver si ya salió por consolas, para que lo confirme ahora mismo eeeh... ah, pues sí, mira, ha salido para todo, gente para Nintendo Switch, Playstation 5, Playstation 4, eeeh... bueno, para todo vale, para Mac, para Xbox, para todo, gente ha salido para todo bueno, para... o sea, para todo, pero para móviles, ¿vale? no está para Android ni para iOS, obviamente a ver, esto que es al azar, venga, jajal uff, uff a ver, uno que me mole así, interesante parece Goku, tío, los presos y tiesos Goku, el por diosero, ¿sabes? se llama jajal voy a ir con Goku el por diosero, venga elige tu nombre hombre Goku el por diosero, por supuesto jajal jajal así sería, ah, lo voy a dejar escribir por diosero y si pongo por diosero directamente, a ver, Goku Goku el por diosero, venga, sí, vamos, se va a quedar así, eh Goku, no, Goku Goku el por diosero, gente, por estar como va, a ver jajal jajal ¿por qué no, verdad? comenzar venga, ahí es a ver, a ver, ¿cómo es este juego? estilo Stardew Valley venga, juego el bañón fin de año, dice ya casi se ha acabado nuestro primer invierno en estas tierras el clan vuelve a casa desde la montaña pam, pam mira vos, te gusta guau, ¿eh? y Grog dice, ¿cómo pasa el tiempo? cuesta creer que estés a punto de celebrar tu rito de iniciación si parece que te uniste ayer Bra, se llama, ¿eh? es como, bra, pues igual, bra seguro que te toca el tótem más increíble Maeri, puede sé que eres especial yo creo que se acabe el festival no quiero irme a la cama ata, dice una historia más, por fi teti vale, pero solo una más cuenta la historia sobre cómo llegamos aquí me gusta mucho cómo lo cuentas cuando el verano aún nos calentaba la piel y llegó el día de decir cuando celebraríamos el siguiente rito de iniciación buac nuestro gran chamán se lo preguntó a los espíritus y estos respondieron algo extraño debéis iros, le pidieron ninguna persona en su sano juicio cuestionaría la voluntad de los espíritus pero nuestro buac no es así ¿por qué? preguntó debéis encontrar un árbol lejano al este dijeron los espíritus aquí no se esperan más que peligros como que tuvieron que ir desde aquí, ¿no? hasta aquí así, cierto, este recorrido no teníamos conocimiento de que hubiera árboles de pacha hacia el este esto supuso un gran dilema para nuestro líder nos adentramos en tierras desconocidas o nos arriesgamos a desobedecer a los espíritus solo tenía una cosa clara pasase lo que pasase tenía al clan recogimos todo y nos pusimos a caminar caminamos y caminamos caminamos tanto que presenciamos el cambio de color de las hojas pero no encontramos ningún gran árbol viajamos a través de la sabana cansados con frío y sin saber cuánto más podríamos seguir nuestro chamán es fuerte pero sobre todo humano ¿y si se había equivocado? nos pusimos a montar campamento y la tierra tembló Dios el suelo comenzó a emitir un sonido horrible y parecía que los árboles se iban a caer no había duda era una señal muy poderosa pero ¿qué tipo de señal? el camino por el que habíamos llegado estaba bloqueado y el invierno estaba demasiado cerca para poder volver y el clan hizo lo que mejor se va a hacer trabajar juntas algunos construyeron nuestros hogares mientras otros buscaban comida para el invierno buak se alejó del grupo al notar su ausencia Goku por Diosero Goku por Diosero le siguió el bosque que había cerca nuestro chamán estaba angustiado como fue capaz de hacer que todos abandonaran su hogar y le siguieran a tierras de conocidas donde se habían quedado atrás donde se habían quedado atrapados y entonces lo vieron Dios mío el árbol hola cacho árbol la montaña qué pedazo de árbol estábamos en casa la banda se va a estar bueno rutas pacha bien vamos allá ahora obviamente pues tenemos que hacer que podamos vivir aquí por lo que tenemos que hacer cultivos supongo a ver ego cool por Diosero por fin te has levantado ya es primavera como digas me pongo buen no oh la típica granja sé que es una idea algo distinta pero yo creo que funcionará podríamos hacer crecer semillas silvestres en estos campos de aquí tan solo hay que despejarlos un poco bueno bueno mucho 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 me gustaría ayudarte pero mi cuerpo ya no es lo que era no te preocupes Igor encontrarás la forma de ayudar como siempre gracias hermana tienes razón a ver ya sabemos que lo que hay que hacer de momento limpiar todo esto ahí va ahí va que hay cosas cuidado a ver movimiento obviamente semillas están aquí herramientas están aquí e tap vale tabulador y la e será el tabulador para elegir no y la e para marcar no estoy muy seguro de como va pero vale esto que es bueno luna 1 año 1 contribuciones energía obviamente tenemos la i el inventario las j señales de humo entonces era como el correo no sé como la m el mapa y acciones clic izquierdo de hecho y las objetos a para ver si me queda claro esto bueno te dejan los botones puestos primer campo encuentra planta no es como de ponerlo a ver la j es lo de siempre no sé encuentra semillas silvestres plantadas y atiendela recoge los frutos con un par de días en un par de no con un par de días el clan se está preparando para el reto de iniciación que tendrá lugar mañana habla con el clan 27 personas más gente pero ofrecías para esto es el calendario ojo que estos son las afinidades mira las flores estas supongo serán como los corazoncitos y podrás supongo que ha llegado el momento estos serán los regalos ¿no? y lo típico podrás casarte y demás con la que tú quieras con la que tú quieras ¿no? mira aquí está pretendiente con casarnos con a ver a ver tenemos alguien que no conocemos tenemos tenemos a Frer a Garrer a Ivonne a Illoe a Yaj Jellro Hook mana hombre el mana de Goku el por diosero me suena bien y boda y esta quien será la interrogante la pretendiente esta que tenemos interrogante no se le ha dado ningún regalo vale ok parece bien vale esto que es granja no hay animales en la granja hay mascotas y monturas o sea que tenemos monturas y todo mire también que conseguir afinidad con ellos esto es la aldea prosperidad del clan 996 proyectos construidos 0 y 18 contribuciones totales 0 bueno es normal vale luego tenemos aquí descubrimientos ideas son los crafteos supongo que por lo que veo lo dice cada persona mira veis la fotito arriba a la derecha que cambia o sea que también te da una idea supongo ya digo los crafteos toda la comida nena seleccionado un árbol grande no se muere esto que es no se muere animales peces objetos y productos tú no se muere esto que es ayuda el mundo cinturones y objetos aproximate a los personajes y objetos del mundo para interactuar con ellos vale pero darle la e siguiente página las personas y algunos objetos tienen interacciones múltiples lo cinturón tiene tres zonas claro esta es la semilla la herramienta y los objetos estos equipados una bolsa de semillas aquí están todas las semillas del clan para que las plantes selecciona que semilla quieres plantar abriendo la rueda del menú vale un cinturón de herramientas para que no se te pierdan cambia tus herramientas abriendo la rueda del menú ya un cinturón de objetos acceda a tus objetos sin abrir la inventaria bueno algunos objetos también tienen otras acciones como comer o tirar vale tiempo mapa y guardado a ver tu día comienza a las 6 y termina a las 2 am del día siguiente vale para guardar tu progreso y comenzar un nuevo día vete a la cama antes de las 2 am vale y donde está el y donde está la hora tío como sé cuáles son donde como sé cuándo qué hora es o sea el mapa para encontrar tu cama mira el mapa y el mapa se muestra tu casa actual más marcadores y donde están los personajes si no te vas a las cámaras 2 am te despertarás con menos energía ya típico de estos juegos pero donde está la hora tío como sé cuáles no me dicen la hora lo cual no no son estas las 2 am cortar agua fuego esto es la regadera seguramente bailar lo que no se va a hacer como coño se abre el inventario como el inventario tío aquí al momento solo tengo tengo que ir mejorando cosas esto es fabricar aquí están los crafteos bueno lo primero ese día hemos dicho que misiones eran plantar semillas ¿no? encuentras semillas silvestres plantalas y vale cuatro hay que buscar cuatro semillas vamos a ir quitando cosas ¿y cómo lo quito? con el botón derecho ¿no? tengo que marcar aquí ¿no? vale vale con esta misma herramienta se puede hacer para plantar mira el pico o sea esto no ah también sirve sirve de todo esto tío sirve de hacha sirve de pico a mí lo que quiero ahora es conseguir las semillas tío te noto que hablar con el viejo me las de ¿no? ah están aquí son estas ¿verdad? sí semillas de zanahoria recoger las semillas de las plantas silvestres que estén listas despeca los campos labrar la tierra y preparar los campos para su siembra con tu hacha de mano que vale para todo el hacha o sea sirve para todo selecciona una semilla de tus bolsas de semillas y plantas en la tierra labrada selecciona el orbe desde tu cinturón de herramientas y riega las plantas rellénalos de cualquier cuerpo de agua pasados unos días recoja la cosecha al principio obtendrás semillas de plantas silvestres y cosecharás las plantas de tus campos vale vamos a coger todo esto entonces entonces ahora puedo plantar esto ¿no? que tengo que coger esto solo tengo dos tío pues necesito cuatro ¿por qué me han dado solo dos? trabajando codo con codo somos fuertes porque trabajamos todos juntos hay una agua de refriados hierba medicinada gente esto pero necesito semillas ¿no? o sea tengo que plantar cuatro pero solo me han dado dos tío a no ser que haya algo más aquí dentro en la esta no tengo una vuelta por el mapa en general ay dios mío ¿qué es todo esto? dios que no es solo es esto gente que es todo esto de aquí abajo también luliche espérate que el mapa es que es más grande al bosque madre mía ah mira aquí está la semilla de la marca va para allá ojo que este juego tiene pinta de ser espectacular esta de momento me está gustando un montón a ver dónde están las semillas he visto aquí miradas una quiero otra son cuatro pero voy a plantar una de las cinco este es un logo eh dar al dos ahora quiero eh no quiero el esto pues ya está hecha la misión ¿no? ¿y el viejo? ¿está que el viejo? se ha ido de fiesta ¿está el viejo? a ver trabaja con un codo tarea esta que va a explotar a ver tarea esta que va a explotar de la emoción con esta tierra y los recursos que trae la estación consigo habla con Tare vale mira te dije para buscar en el mapa y todo mira aquí está pues esto está muy bien bueno esto hay que cosecharlo así es igual hay que hablar con las 27 personas de la aldea tío es una verdadera a ver cómo hablo contigo sí ¿conoces a Maeri como tu abuela adoptiva y a la meteoróloga del clan hermano tú vale ofrece una flor como esta en mi rito de iniciación pero ha llovido mucho desde entonces mañana vea va a ser especial lo sé nada más aquí dentro de estas viejales vamos a hablar con la gente a ver aprovechando el día de hecho tengo una misión con la tía esta es acabar con ella conoces a Tare como la pareja del líder organiza todos los festivales este es el líder Jin pareja que es esta Mana que es la es la tía con la que debería de casarme para el tema de Goku el post diosero y su Mana ¿no? para transformar sus presayas para hacer la coña pero bueno a ver onda mira que guapa es aún queda mucho por hacer necesitamos muchas contribuciones y queremos prosperar en esta nueva tierra si pudieras contribuir con tres objetos distintos sería de gran ayuda contribuciones y prosperidad dice los Pachang trabajan y colaboran juntos como persona perteneciente a este clan Pachang se espera de ti que contribuyes y ayudes a la prosperidad deja tu contribución cada día en la caja de contribuciones del hogar Pachang esto es como el típico cofre que dejas cosas para venderlas las contribuciones también sirven para intercambiar con el clan en la forma que tiene cada miembro de apreciar el trabajo del resto ah vale 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 o sea tiras cosas ahí pasa el día te dan el dinero que sería el dinero sería la manita este con esto compras las cosas que te ofrecen ellos no me da destina casi tal vale vale efectivamente la prosperidad es la suma de tus contribuciones y las del clan ni se gastan ni se intercambian solo aumentan conforme el clan prospere serán capaces de desarrollar nuevas ideas y cambiar radicalmente su forma de vida vale si es como esto a la vez que puedes conseguir objetos con esto también te dan ideas como crafteos y mejoras de herramientas y cosas supongo si estoy que tenerlo en cuenta contribuye a tres objetos distintos creo que si hombre voy a contribuir con mira pues una madera de estas o sea una piedra una madera y una flor de estas porque me apetece si porque la hierba no dejan ponerla ala ya he contribuido con tres ahora que está ahí no todavía ahora que ojalá y dejase de meterse por su ofrenda es un gran plato no necesitaremos no necesitamos mejorar esto habrá que pasar el día esto que es por cierto orégano a ver donde estoy dentro estará la hija supongo vamos a hablar con ella a ver donde está mi futura esposa ¿está aquí? mana mana ¿estás aquí? mana mana no está mana se fue pedazo de casa eh parece chiquitita pero madre mía aquí está en la casa del líder está normal este es el hijo conoces a Nook como el hijo del líder prefiero la cocina de las multitudes vale cocinar me relaja intenta hacer compota una granada yo ya la he hecho cinco veces puedes cocinar en el hogar pachán o en tu casa si construyes una las recetas que puedes hacer dependerán de los utensilios que tengas consigue más utensilios de tare que estarán disponibles conforme el clan prospere selecciona una receta y usa los ingredientes requeridos para armar el plato vale y como como hago esto cocinar ah mira esta es la compota es esto ¿no? lo que me ha dado fruta del árbol cualquiera cocinar esto es la compota sí compota hola y padre sigue insinuando que debería ofrecer una punta de lanza mañana no sé muy bien por qué vale está guay a ver el juego mola un montón la verdad es que está muy guapo es un juego de estos que copian un poco pero este está bien hecho hay otros que lo intentan pero no lo consiguen nunca pero este está genial está súper bien hecho vamos a ver aquí abajo hay como 5 o 6 me suelo con ellos esta es mala mi futura esposa a ver no está tan eric la cuidadora de los niños del clan le fácil enseñarles cosas sobre el mundo vale no veo por qué Grobel no puede tomarse un descanso de quitar toda esa madera estoy seguro de que le vendría bien su ayuda conoces a Duke como costurero ayuda a su madre Jizu y a a confeccionar ropa para el clan o sea este tío es el que me va a vender ropa a lo mejor bueno sería Jizu no toques la madre tengo que pensar que me voy a poner para la ceremonia posiblemente esto conoces a Yvonne como la hermana del músico del clan también disfruta tocando música hostia Yvonne cuidado con Yvonne no quiero copiar la ofrenda de Yalron pero no encuentro nada más que quiera ofrender ofrendar perdón Yvonne era una de las que te puedes casar con ella ¿no gente? ¿no gente? aquí uy aquí hay más gente mira hay más pestañas además hay más pretendientes cuidado que también son pretendientes algunos a ver míralo ojo ok Yvonne esta es uno de los pretendientes te puedes casar con esta pues no está mal Yvonne para casarte con ella muy buena ella vamos a hablar con los tres que están aquí enfrente para conocerlos hola hasta ya hablamos con ella está la vieja mañana va a ser especial lo sé uy mana esta va a ser mi futura esposa la hija del líder quiere heredar el puesto también yo soy tonto me quedo a casar con la hija del líder para heredar el puesto de líder está chula mola me gusta le pega le pega a Goku por Dios estoy a favor de trabajar mucho pero ya he hecho un plato no sé por qué sigue cocinando ¿te puedo dar un regalo ya o todavía no? a ver bailar no quiere bailar a ver acabo de empezar conoces a Jellrod el músico de The Clan le encanta ser el centro de atención ala el músico mira madre mía ofrecí mi primer instrumento en mi rito de iniciación ¿por qué los músicos de lo que son los bardos de las películas los videojuegos siempre son así como súper guapos ¿sabéis? fue complicado elegir con la de talentos que tengo a ver esta está ¿quién más? aquí abajo a izquierda tenemos tres más vamos a hablar con estos tres vale ahí pintando la piedra ¿sabes? conoces conoces a Reze como la artista del clan me encantan los niños aunque no tenga ninguno a Roblin que te jugar a los huesos aunque Teti le gane siempre de manera aplastante ¿por qué no te animas? he oído que Teti le va a dar una caja de piedra a quien pueda ganarla en el desafío conoces a Oka como madre de lobos mantiene alejados a los depredadores no, está moda los lobos captan la emoción de todos apuesto que les encantaría que les dieras un premio uy esto se lo tengo a dar un lobo puede ser está guapísimo este juego me está flipando uy esta Hada conoces a Hada como la curandera del clan se encarga de mantener la caja de remedios llena de hierbas el buak ese es el hermano y Gror me ha contado lo del plan para los campos he recogido algunas de las plantas he llamado tomate por tres diviértete en los campos aquí hay más tomates voy a aprovechar ahora llevo todo debería plantar los tomates Ron conoces a Ron como recogía agua para el clan ahora entra ahora entre estos dos ríos no tiene mucho trabajo o sea es el que recogía agua y se acaba de jubilar porque hay un río ahí que no necesitaría buscar agua no voy a ser yo quien insinúe nada pero Teddy se mueve demasiado rápido para su edad aquí hay gato encerrado esta es Teddy esta es la del juego ese conoces a Teddy como la cuenta cuentos y cotilla del clan ¿quiereis probar una partida de huesos? venga va lanza la roca y atrapa los huesos antes de que caigan a ver si llegas a 8 es un minijuego lanzar piedra no sé cómo va esto estaré aquí un rato más por si quiere jugar más tarde lanza la roca y atrapa los huesos antes de que caigan ah vale ya pillo como esto no es fácil esto vale esto tiene 4 direcciones para lo que no sería derecha vale 106 ojo que si llego a 8 me da algo ¿no era? es difícil o sea tienes que ir marcar en la dirección que tú quieras tú levantas esto ¿vale? y en el tiempo que está esto cayendo tienes que pasar por todas estas piedras ¿no? estos huesos marcando una dirección por ejemplo si yo le doy arriba pues sería esta si le doy a la derecha ¿sabéis? pues así pues tienes que coger todo ¿vale? es complicado porque depende de cómo esté colocado esto ¿no? pues lo consigues vale o esto ya va a ser es difícilísimo a ver he llegado a 8 no tenía que ir donde llegar para conseguir el premio 9 ¡ay, mía! estoy que me salgo 10 voy a quedarme aquí en el 10 ya está pierdo a ver perder prácticamente me da tiempo bueno, he perdido a ver ¡impresionante! seguro que le darás buen uso a esta caja caja de piedra bueno hemos conseguido el premio que decían que no hay mala ahora aquí arriba hay dos personas más con las que voy a ver con eso conoces a Kroll como el constructor del clan al igual que su pareja Acre prefiere mantenerse ocupado los niños están ocupados por el rito de iniciación y yo estoy preocupado porque hagan sus tareas ¿quién está? ¿conoces a Acre como la herrera del clan? al igual que su pareja Kroll prefiere mantenerse ocupada esta es la herrera gente aquí muchas veces estoy aburrido de fabricar caminos aunque ¿qué quedas? algunos para tus campos fabricación abre el inventario fabricar vale puedes usar este espacio para fabricar una vez ahí fabrica cualquier espacio vacío o en el espacio dedicado a la fabricación porque elija una de estas madera puedes hacer tabla elige el objeto que quieras fabricar y usa los objetos requeridos conseguirás más instrucciones sobre cómo fabricar más objetos conforme el clan prospere vale o sea yo abro el inventario y aquí elijo construir algo por ejemplo esto ¿no? solo de tierra mira claro tú pones aquí y te pide los materiales y construye lo que tú quieras vale mola bien a este no lo conozco ¿no? conoces a Iloe como un aprendiz de curandera que siempre está ocupado ayudando al clan de una forma u otra hacía tiempo que no pescaba que no pescaba con frerro es muy divertido ¿quién más queda? vale hablo con toda esta gente allá ¿no? vale me quedaría toda esta gente son los niños supongo estos de aquí y me queda este que está aquí en la esquina vamos para allá y los dos que están arriba y dos más arriba a ver vale el viejo obviamente ah también cuenta cómo conocerlo conoces a Igor como tu abuelo adoptivo tiene un gran sentido del humor los campos empiezan a tener un aspecto estupendo no te olvides de darles un poco de cariño cada día ya ¿tú qué vas a decir? ahí va pesca para comenzar a pescar colócate en el agua y usa tu hacha de mano el hacha es para todo sirve para caña para picar para joder el hacha es Dios este o sea la piedra esa es maravilloso sitúa el cursor sobre un pez para activar el minijuego manténlo sobre él para rellenar la barra de abajo la barra inferior indica las probabilidades de atrapar el pez prueba suerte cuando quieras o espérate a que las barras se llenen si el pez te ve aleja el ratón del círculo hasta que alerta al pez esto no me ha quedado muy claro pero a ver lo quiero ver con este conoces a Fer como el pescador del clan mantiene la tradición y el legado de su familia pesco cuando me pongo nervioso y yo no necesito tantos pero bueno pez gracias si te pones de los nervios para pescar vale como pesco así quiero hacer un ah nuevo pez ha descubierto el pez mejora tus cinturones ostia voy lleno espera la piedra la voy a tirar a la X coge el pez que es más importante creo vale vamos a ir a hablar con los dos que están aquí arriba si es que llego si es que llego no sé supongo que sí y si no se han ido ya la gente me está abriendo camino aquí para ampliar mapa conoces a Jin como el líder del clan siguió el consejo de emigrar a esta nueva tierra el líder no que está ocupado cocinando pensé que para su rito de iniciación quería querría ofrendar una punta de lanza tal y como hice yo conoces a Grob como el cazador del clan y la mano derecha de Jin me desde luego es el cazador tiene cara tipo duro solo necesito un par de días más y tendré despejado el camino de vuelta a la sabana o sea por ahí está la sabana a ver gente aquí hay un montonazo niños que hay que conocer y estos dos de aquí abajo también me quedan solo este también no me queda vale podemos ir todo recto a la derecha hablar con todos estos e ir bajando jota ¿qué pasa a la jota? se me cae la de las manos oye tengo algunos cinturones para comerciar por si necesitas llevar más cosas encima pero me pedirá algún material ¿no? a ver a ver ¿dónde está? ahí abajo vamos a ir a hablar con ella espera a ver a ver que me pide por el siguiente cinturón porque obviamente necesito hueco es esta ¿no? conoces a Jisoo confecciona la ropa y los cinturones del clan también le gusta recolectar cuesta creer que Yook pasara a su rito de iniciación hace dos primaveras ¿cómo pasa el tiempo? ¿cómo pasa el tiempo? ah mira cinturones ah pero necesito de esto que no tengo tengo ceros te voy a rechar a que te vende ropa y cosas es complicado decidirse te entiendo con estable mira conoces a Bor como el mayor de los niños quiere ser cazador que ganas tenga que comience el rito de iniciación seguro que trae bueno seguro que Tare hace dulces este es el que está abajo mira que bien Hak conoces a Hak vigila el fuego y es reservado Boa que no necesita mi ayuda así que he estado tratando de quitar esas rocas espérate que esta también es nueva ¿cara? Boba conoces a Boba como una rastreadora se unió al clan mientras este viaja a nuestras nuevas tierras me pregunto te puedes casar con ella también me pregunto que más encontraré cuando dejemos de estar atrapados uy este este no lo conozco los de arriba seguro que no son los niños vamos a hablar con el que está aquí abajo que no lo conozco Garre conoces a Garre como el pensador del clan siempre está intentando encontrar el sentido como funcionan las cosas y Grok me ha pedido que le ayude a encontrar semillas para los campos y pensar que estas pequeñas casi rocas se convertían en plantas semillas anorio por cuatro inspeccionar ¿qué es el der? ah es un bicho de estos no parece confiar en nosotros lo suficiente no puedo dar regalo no puedo dar la carne con este no he hablado tampoco no me suena así que se me van los niños para que campeón para que campeona para que haya hablado ahora que pequeñaja se van a ir a dormir creo conoces a Ata como una niña de lo más ambiciosa no veo no veo por qué no puedo celebrar mi rito de iniciación contigo me encargo de muchas cosas por aquí conoces a Bra como el más joven del clan quiere ser cazador como moda que tu rito de iniciación sea en el árbol de pacha más grande que he visto nunca rito ya me han inventado rita de iniciación a veces por hablar con todo el mundo lo de mañana va a ser genial vale gente hemos completado la misión de hablar con toda la gente de la aldea o sea ya he hablado con todos bueno hay gente que está en interrogante supongo que la gente que vendrá luego a vivir aquí supongo o no lo sé vamos vale vamos por acá que tengo un montón de cosas que plantar voy a aprovechar y voy a plantar antes de no dormir porque se está haciendo ya de noche hay que limpiar todo esto la herramienta de la leche sirve para todos multiusos a ver vamos a plantar zanahorias por ejemplo tomates tengo 8 vale esto me todo va a poner aquí vamos a poner una fila de separación 4 5 6 7 y 8 y ahora vamos a regar agua hostia la agua más cercana se va a tomar por culo he podido ver aquí un charquito a ver quiero ir a dormir pero antes quiero dejar esto regado y ya me voy a dormir me gustaría mejorar lo de regar porque esto echa muy poca agua tiene que haber alguna manera de mejorarlo a ver que pasa tiempo mamba y guardado todavía comienza a las 6 y termina a las 2 ya esto ya lo sabemos irse a dormir no sé por qué me sale esto otra vez el tutorial pero vale o tendré que ir a dormir vamos a dormir gente está en mi casa quieres guardar e irte a dormir están todos durmiendo vamos a dormir mira todos prosperidad del clan 2028 hemos hecho contribución 1032 wow esto ha dado 20 de contribución 23 tengo esto no se gasta así que ahora puede intercambiar cosas está guapo este esto es un vicio está muy bien hecho gente me recuerda mucho a esta rival entre comillas que empieza así un poco tonto pero se va poniendo más guay y esto está más guapo turrito de iniciación el clan ha viajado muy lejos para este día es un evento cuando le pregunté a Pacha sobre este día nos pidió que nos fuésemos de nuestro antiguo hogar caminamos distancias impensables pero a cambio nos recompensó con esta tierra segura y fructífera Pacha nos ha dado mucho y es por eso que hoy la honramos con una promesa cuando nuestros totens se rebelen rebelan ante nosotros se crea un compromiso hay que cuidar la tierra a los espíritus y a nuestro clan comencemos Ivonne como se va a sellar esta promesa con las piedras Pacha de descubierto la magia del sonido hoy le ofrezco mi primer instrumento Ivonne hemos oído el rugido de tu música la leona cavernaria es el espíritu que te protege en las aguas de Pacha aprendí a observar el comportamiento de los peces hoy le ofrezco la captura que me ha dado esta mañana tengo que ir yo también ¿no? ¿yo también tengo que iniciarme o no? no sé Fler has demostrado tu paciencia en las orillas del terío el animal que te protege es Osa ¿quién protegerá a Gokul por Diosero? No Pacha me enseñó a darte tras combinar ingredientes y cocinar platos suculentos hoy le quiero ofrecer mi mejor plato la compota esa no solo conozco una criatura que comparte tu pasión por la comida el jabalí salvaje es tu protector Goku por Diosero Goku por Diosero ¿cómo se va a soñar esta promesa? con semillas que crecen rápido y se convierten en comida con un pez que atrapé con mucha suerte con una flor que florece como la amistad con un plato que nos nos otorga la energía diaria necesaria con semillas ¿no? fin de cabo yo voy a ser el que va a plantar ahora con la semilla va gente a ver que nos dice este tío admira tu pasión por las plantas tus plantas crecen más rápido hostia por lo menos si es buena idea el gesto los espíritus animales nos han guiado durante generaciones pero hace mucho tiempo cuando Pacha nos arrancó de las estrellas su espíritu nos ofreció guía ese mismo espíritu Goku por Dios Hero es nuestro protector árbol de Pacha o sea ahora mis plantaciones crecen más rápido pues esto es genial no sabemos qué planes tiene Pacha por nosotros pero los afrontaremos juntos pues creo que no sé lo que harán las otras tres cosas pero wow va a islar ya tengo que hacer aquí hablar con la gente conoces a Puak mira el chamán del clan poder el clan emprendió al viaje un espíritu milenario es un tótem muy poderoso creo que tengo mucho que meditar y pues ha estado increíble y tú también Tare ha hecho dulces tiene que probarlos que pasada has visto como brillaban los tótems el árbol de Pacha que guay enhorabuena no quiero hablar que quiero hablar con este hostias no sé no sé si me gusta que Pacha tenga más planes para nuestro clan es como estar de Ubali este es el evento ¿sabes? hará eventos cada X tiempo tú siempre me enorgulleces te he elegido te ha elegido la propia Pacha a menudo parece que si nos quedamos da igual que Osa proteja a mi nieto siempre voy a asegurarme de que se ponga las capas necesarias típica abuela ¿no? no sé por qué Ivonne está tan nerviosa si lo ha hecho genial Ivonne me ha copiado la ofrenda del reto de iniciación ¿cuándo dejarán intentar ser como yo? mi niñita ha estado una adulta vaya creo que tengo una arena en los ojos está llorando tenía la esperanza de que Cer llegase a tiempo bailar es maravilloso ¿verdad? has estado increíble yo pensaba que mi tótem modaba y luego me enteré de cuál es el tuyo madre mía qué ilusión ¿no? mi niña ha estado una adulta ahora este es con el que habló antes todos los árboles de pacha son preciosos pero este tiene algo especial qué ceremonia ¿eh? mi rito de iniciación fue un poco distinto no soy de otorgar segundas lecturas a nada pero madre mía el árbol de pacha tu energía es distinta aquí está mi futura esposa ¿no? hipotéticamente hablando ¿qué animal tiene las mejores cualidades de líder el jabalí o el caballo? el caballo muy cierto un líder tiene que mover muy rápido se tiene que mover muy rápido y tiene que moverse muy rápido y cuidar al grupo como yo he acertado mi primera prueba para ligar con esta mujer he acertado con el caballo gracias por contribuir no hay algo que darte tras el banquete uy 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 ¡el día de hoy tenía escrito especial! creo que ha hablado ya con todo el mundo Si le digo al jabalí, ¿qué dice? De verdad, si no es que solo piensa en comida Bueno, como los jabalís Caballo, caballo Acerte la primera Pero no sé qué hacer ahora Está todo el mundo aquí, macho Madre mía, que de piña Casi supongo que tengo que hacer para acabar aquí O bailo Ya está No sé qué hacer Supongo que me tengo que ir Exacto, ¿quieres volver? Sí, he hablado con todo el mundo Hay mucho más que hacer aquí Trabajando codo con codo Has contribuido con tres objetos O sea, que ya tengo la misión Ah, tengo que hablar con esta Las semillas crecerán más rápido Durante la primera primavera O sea, que la siguiente ya no O sea, que esto es solo para una estación Puede ser que una coincidencia Que te encontráramos hace tiempo Y termináramos viajando a esta tierra Ah, es que estoy en otro mapa ¡Ay, Dios mío! Mira, aquí está la típica cueva A lo mejor está la dungeon A mí la entrada a la cueva Aquí habrá minerales y cosas ¡Ay, Dios! No, pinches sobre la gente No te dicen quién es Parece que hay algo especial en esta tierra Que bien volver a ver un poco de verde Creo que quiere decirle a la abuela Que quería aprender a cazar Y quién pescaría Uy, ¿y esto? Establecerse en estas tierras Está inspirando al clan A tener ideas sobre cómo mejorar La calidad de vida Las ideas requieren que el clan Tenga cierta prosperidad Y hayan desarrollado algunos objetos A decadar con esta, ¿no? Con esta y a darle a lo de la hoguera Para discutir la idea La que tiene piel No está aquí arriba hace un momento Estoy fripando No parece hacerte caso Ojalá hubiera una forma Hacerles confiar Ojalá hubiera una idea De cómo hacer caso a los animales Habla con ella, ¿vale? Ah, le puedo regalar esto No, 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 no Déjate No, no, no Yo no quiero regalar No encontraste la mejor No, si es que no quiero regalarte nada, tío Es que me he puesto esto sin querer Quiero hablar contigo Ah, no está en la que vende cosas No en la... Son semillas, ¿no? Uh, semilla de habas, gente Ojo a la Z, seguramente Pero no tengo huevo ¿Veis? Esta es la de la misión Es bueno verte contribuir tanto Espero que sigas así Me sobra un deshidratador Espero que te sirva Hostia, no tengo huevo Para soltar cosas A ver, necesito quitarme Algo de inventario Y me voy a comer Gracias Le da un pez Ahí va Hostia, esto es grandísimo Va a ser verdad que servirá Pero vale A ver, quiero ver la cueva, ¿no? Antes de acabar Que hayamos ya con la tontería una hora Pero quiero ver la cueva, ¿no? A ver si es una dungeon Y como tal Me da ilusión Pues supongo que la mierda esta Será también espada Son jabalís grandes Mira a los jabalís Mira a los pedazos de bicho Ahí está la cueva A ver La típica dungeon, ¿verdad? Ese poder no está a tu alcance Todavía no podemos ir Aquí esta sustancia está cerrada Bueno, imagino que esto Es la típica dungeon Me imagino que en algún momento No darán acceso Ahora mismo de momento Es como que no Me marca el jabalí, ¿eh, tío? Le debe comer al jabalí la carne Se la comerá Se supone que esto era para los lobos No vale Además se ha mosqueado Perdón, hombre, perdón Se mosquean contigo los bichos, ¿eh? Mónete lo que quieres Aquí no hay tienda Entonces las semillas te las ponen por el mapa No hay tienda de que tío Típico tío que te vende semillas, ¿no? Conejete Se ha mosqueado Miradlo, está marcado ahí Supuestamente Lo mismo podemos tener mascotas O usar los animales estos para trabajar Pues esta zona del mapa también es grande, ¿eh? La del bosque este Vale, pues habría que plantar, ¿no? Mira el lobo este Vive con oca, el lobo Toma, ven, toma Mira cómo le flipa a él, ¿eh? Tengo un corazoncito con él ¿Te puedo acariciar ahora? No, todavía no Ah, lo marca aquí, ¿no? Aquí esto será poder acariciarlo, ¿no? A lo mejor Ahora me enseñó a hacer el gusto Vale Esta es la que tiene las ideas Para mejorar la aldea Que pedazo de hoguera, por cierto Tú también has visto a esos animales tan bonitos No parecen asustados Pero tampoco nos prestaba mucha atención Los he visto reaccionar a las canciones de los pájaros Le pedía a Ivonne que cantase Pero su preciosa voz no les impresionó Aunque recuerdo una historia sobre animales A los que les encanta la música Amistad animal Dice oca se ha acordado de una historia que le ayudará Dice que los objetos que necesito son 20 de 20 fibra Que es justo lo que tengo Necesito un día para investigarse Pues investiga, investiga Teti conocía la historia sobre los animales y la música Me pondré a ello Oca ha empezado a trabajar en esta idea Vale Y me da un hueco libre por fin A ver, quiero ir a casa a poner la mierda Esta que no sé para qué es ¿Esto no sé qué es, tío? ¿Se puede meter dentro de casa? No, no se puede colocar en interiores A ver, podemos ponerlo Ahí mismo No sé qué es esto Ah, mira, para secar peces Cuatro horas, ¿eh? Para que se deshidrate Vale, pues déjalo ahí Así gano otro hueco de inventario Y la caja esta ¿Esta sí se puede meter dentro? Tampoco Esta es la gapa para jugar a los minijuegos ese, ¿no? Supongo La ponela aquí Es un cofre Es un cofre, tío Es un cofre Vale, ¿cómo puedo quitar esto? Bueno, la pregunta es Vale Cofres para guardar cosas Vamos a ponerlo, por ejemplo A partir de aquí Hacemos fila para allá o para abajo Y ya puedo soltar aquí cositas Como por ejemplo esto Oye, no se pone mala No Te dice lo que vale esto ¿Lo veis? Voy limpiando un poco aquí Para hacer un cultivo en condiciones, ¿no? Cuando tengamos más semillas Que tengo que tener unas cuantas ya, de hecho Tengo dos de estos Dos de estos, que no sé qué es Y zanarias cuatro Zanarias eran aquí Voy a poner una Vale, ¿qué más tengo? Esto es otro cultivo distinto Esto también Me gustaría Separar los cultivos Por ejemplo Aquí vamos a poner esto Para aquí vamos a poner estas dos Y lo otro Que es esto Vamos a poner dos Cultivos doble, ¿no? Este sería por abajo Sería aquí Aquí Va Pero lo que pasa es que esto Ya sabéis Tarda la vida en cultivarse ¿Sabes? La zona me acerca para conseguir esta Y a la izquierda Agua, tío Que bien me vendría De verdad, ¿eh? Aquí un Un pozo o algo Aquí Esto me vale para coger agua No Qué pena, ¿eh? Tengo zanahoria Es que coger aquí Vergunte Vamos a recargar esto Vamos a recargar esto Uy, aquí también hay conchas Como en el este En las playas Mira, concha azul Ah, digo Que yo no puedo coger el palo Está empezando a hacerse ya Sea por la tarde, ¿no? Para tirar para la noche Vamos a primero regar Y ahora soltamos alguna cosilla Para Mejorar la regadera Ya, ¿eh? Esto va a ser Vamos Va a ser muy pesado O eso Construirlo un pocito O algo Para poder Tener el agua a mano Es que está lejos El agua Está tan cerca Tener que ir hasta aquí Para la playa Para poder coger agua Es un coñazo Es que está lejillo Vale Voy a ir limpiando Todo esto, mero Ya es de noche, tío No me he estado Tiempo a hacer nada A ver Quiero ir al Al cofre este Soltar cosas Soltar la concha Que da doce Y la floresta Que da la me Y ya está De momento Está todo regado Vale Pues yo diría De ir a dormir Y ya está el pez Vamos a vender también Para me de 30 De eso De la manita Sí, porque ahora mismo No necesito Suirme energía Ni nada de eso Supongo que habrá El típico museo Luego de llevar las cosas Cada una de las cosas Lo que pasa es que A lo mejor está Pues yo que sé A lo mejor está en esta zona Seguramente Algunas de las que no Conocemos todavía De la gente Que no conocemos todavía El inventario Tú No me has dado ni cuenta Hay un montón De la zona de semillas Son los descubrimientos Bueno, a lo mejor están aquí ¿No? Esto es lo que cuenta Como museo Lo mejor Puede ser Sí, ¿no? Tiene pinta así El museo Lo llevamos encima Gente, el museo Sí De todas formas Si hay un museo Aparte de eso Alguno de esta gente Que está así ¿Veis? Que no conocemos Debería de tenerlo O algo No sé Estarán en las zonas Que todavía no hemos visitado Vamos a dormir Y vamos a acabar ya Porque llevamos a una hora Y diez Estoy subiendo La propiedad del clan Sesenta y dos Ya tengo ochenta y cinco ¿Cuánto valía La mejora de la bolsa Gente? Uy, qué bien Hoy no hay que Regar ¿Dónde estaba la tía esta De... Está todo en su casa Bueno, no que sea La que hace las ropas ¿Dónde está, macho? ¿Oca era? No, no Oca no era ¿Verdad? Mira, tiene una idea Esta tía Nos va a dar un crafter A ver Yo quiero la... ¿Qué he tenido para arriba? No sé A ver La que hace los... La sexta La que tiene lo de la tienda De pieles y eso Para saber cuánto vale La segunda fila De ver estos Esta no es, obviamente Arrancando este Ir al río Al rellenar nuestras orbes Es muy cansado Oh, Dios gracia Dime que tienes la idea De un pozo Mientras me echaba la siesta Escuché como el agua Corría junto Justo debajo Me pregunto Si hay alguna forma De llegar a ella Ay, que esta tía Va a tener la idea Del pozo Gente Hostia Hay que darle piedras Hay que darle piedras Pero ya Ahora no es más tarde 20 piedras Menos más Mira que os lo he dicho Digo, lo del agua Está muy lejos Pues mira, han pensado En el juego Y han dicho Como por esto Ya, porque si no Lo van a pegar A ver, quiero ¿Dónde coño está La tienda La que vende cosas Tienes como Está aquí dentro Esta es Tenía razón Teti me contó La historia de nuevo En estrés Antes de pasar De mi te van a los pájaros Para acercarse a su presa Con el sirvido adecuado Los animales no huían Hizo que pensara En nuestras flautas Las que usamos Para los rituales Y la danza Porque algunas Suenan como los pájaros Le he pedido a Acre Que haga Esta flauta especial Estoy seguro De que funcionará Ahora no puedo acercar A los animales ¿No? ¿Por qué no vas a intentar Hacer nuevos amigos? Míralo Acércate a un animal Salvaje E intenta interactuar Con él Una vez al día Armoniza Con el animal A través del minijuego Hasta que todas las notas Se completen Cuando te armonices Por completo Tendrás disponible Más acciones Como hablar Que incrementará Tu amistad con ellos Más tarde Podrás invitar Animales salvajes Para que vivan En los campos A otros Puedes invitarlo A vivir en tu casa Es tener mascotas También puedes tocar La flauta Dentro de un radio Aunque no selecciones A ningún animal Reaccionarán Según su estado Los animales salvajes Harán ver Que te reconocen Y los animales Con los que Te has armonizado Al completo Aumentarán la amistad Pues está guapo Esto Que guay A ver Hay que Desmelenarse De vez en cuando Tú eres la de la tienda Este clima Es un buen cambio ¿No crees? Tú no eres la de la tienda Gente 500 Tío Buah Tengo 85 Que da una puta Normalidad 500 Tío 500 Tío Este es el objetivo Principal Ahora mismo Hay que conseguir La mochila Esto es ponerte A coger cosas Primero que nada Y vender todo Ya lo voy diciendo yo Esto te pones aquí A quitar mierda Y vendes cosas Para cuando Llegar a 500 Y pillarte La ampliación De inventario Porque tenemos Solo una fila Es muy poco Necesito más ¿Sabéis? ¿Veis? Necesito las filas Lo mejor Lo ha hecho Bueno Sea como fuere Lo voy a dejar aquí Voy a llevar una hora Ya y pico Una hora y veinte Casi Ha quedado claro Cómo es el juego El juego es muy guapo Pica un montón Tanto como el Star de Ubali La verdad Está genial Es la hostia Y conforme vas jugando Más quieres hacer Porque ya Veis las mecánicas Que si lo de las mascotas Que si La gente va teniendo ideas Como la tía esta Para lo del pozo O la flauta Esta que me andaba Para poder tener Lo de los animales Es que está genial La gente Vas plantando Y vas haciendo tus cosas Tiene minijuegos Tiene de todo Está genial De verdad Me parece Un gran juego Además te dejan Hasta guardar partida Cuando tú quieras Fijaos Guardar en esta A esta hora concreta Ya está No hace falta que duermas Y pierdas el día Por si quieres irte No tienes que esperar El día entero En plan Quiero quitar el juego Me fascina El juegazo La verdad Es que me ha flipado Un montón Me ha recordado mucho Yo digo Star de Ubali Pero O sea Basado en él Pero tan bueno Como él Está genial Guapísimo Además tiene varias zonas Que ni hemos visto No sé Me parece Paso de juego Que esta Mira aquí Los cultivo Pero es que aquí Tienes una puta Barbaridad de terreno Para cultivar También hacer Tumierdas Es un achugado De juego Las cosas como son Me gustaría Casarme con mana Pero habría que llenarle esto Se pueden dar dos regalos al día A lo mejor Le dio un regalo Le dio un regalo A quien fue A Ivonne ¿Dónde está Ivonne? Sí que tiene uno Tengo que darle otro Neutral este Claro Esto ya sería A ver 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 que es lo que Sabes Que es lo que Le mola a ella Y dárselo Ah Tiene la edad Aquí Mira Tiene 26 años Ah Vale ¿Qué edad tiene la tía Con la que me quiero casar? ¿Cinco años? No puede tener cinco años ¿Qué dices? No me queda claro Esto del invierno Cinco Verano 20 Ah Es los regalos Ah Ya Ya pillo ¿Cómo va esto? Vale Sea esta tía Los regalos de invierno Solo le dan cinco puntos Vale Supongo que a lo mejor Lo que más le gusta a ella Son los regalos de invierno A lo mejor ¿No? Por eso por invierno Porque este dice Por ejemplo Verano 20 Entonces Te dice lo que odia Para dar regalos Que tiene un regalo Cuando le doy un regalo Ah vale Porque de día Esta fue la que le doy esto Sin querer Y me dijo No tiene nada mejor Y por eso me sabe Que lo odia Y me sabe Que le da un regalo Tío Mierda No quería De verdad Ideas Tienen ideas Algunos Te dan ideas Este va a tener una idea En algún momento Los animales Pero yo te he construido Cero de 18 O sea Imagino que el pozo Ese será uno de ellos Cuando lo desbloqueen Tendría que darle Las 20 piedras Eran 20 ¿No? O eran 40 No me acuerdo Tengo cuatro Podríamos A ver Espera Vamos a verlo Vamos a ver Que es lo del pozo La idea que tiene Ah bueno Pero es que tendría Tendría que pasar un día entero Es verdad Ya tengo las 20 piedras Vamos a dárselas Eran 20 o 40 Gente No me acuerdo ¿Dónde estás? Justo en la casa Que está al lado mía Genial Te voy a dar tus 20 piedras Vamos a dormir Para que pase el día Como está lloviendo Y que me haga la idea Del pozo No está Este es Fer O sea me encanta pescar Pero no sé si estoy listo Para que el clan Dependa solo de mí Podrías ayudarme Atrapando Y contribuyendo Tres peces Sería esta gran ayuda Vale ya Hay una misión ¿Pero dónde está esta mujer? Pues estaba aquí Dice que está aquí dentro ¿Dónde está? Aquí Joder no lo veía Contigo no quiero hablar Tengo la de atrás Toma Si que amásemos Llegaríamos seguro Pero ¿Cómo lo contamos? Trabajar en esta idea Vamos a dormir A ver cómo es lo de la idea Me hace ilusión Sinceramente Como está todo regado No tengo que perder tiempo Vamos a ver lo del pozo Ha hecho gran cosa Yo aquí ya lo veo bueno Las cuevas claman Por las cuevas Fluye una energía Ha desbloqueado La mina Efectivamente Me han desbloqueado Las minas Chicos Ahora sí puedo ir a minar Bueno Ya sabes que se desbloquea Pasando el Dos días Está viviendo otra vez Genial A esta mujer Me imagino que estará aquí Me gusta dormir Ah pues no está Ahí está Está aquí Dice ¿De dónde ha salido? Ahora solo necesitamos Un hueco de esla Lo suficientemente hondo Para que el agua fluya Y unas cuantas piedras Lo llamaré pozo Te he fabricado uno Con los materiales Que me diste Oh Tengo un pozo Claro La puedes poner El pozo Donde te dé la gana Y ya lo tienes que estar Dando vueltas Como subnormal Míralo Vamos a poner el pozo Aquí por ejemplo Ah tienes aquí los campos Pues mira lo ponemos aquí Ya puedo coger de aquí Para regar Tío Que bien Que buena Ya está Ya para acabar Vamos a ver la cueva Vale Me hace ilusión ver la mina Por si hay dungeon Hay boas enemigos Y tal Y ya con eso terminamos Total O sea y sin guardar partida Y ya está Ahí va Goku el pordiosero A ver si conseguimos ropa También para ir a pin Por lo menos que se vista bien Y no parezca un pordiosero Y para hacerle llamarse Goku el pordiosero a Goku A secas Para hacer colega Lo de los animales También Podría probar No sé que tengo que hacer A ver si viene jugando con más Ah solo hay que dar click Me ha molado Faltaría otro más Para que se venga del todo Pasa que es una vez al día Está guay esto De hacerte Coleguitos de los animales Y tal Yo quiero tener Un jabalí de estos De mascota Que no está un guapo Uno de estos Tiene una allí en casa En plan ¿Qué pasa? Echando cojones Ponte esto Que va a ser la espada Supongo Porque como esta herramienta Es todo Uno A ver Vamos a ver La cueva Que ya que se ha llegado Se puede coger Cosa de los árboles Bueno Saberlo Todo Dice No pasa nada Tú hazlo tal y como Se hayamos Se me ha olvidado Ya lo hago yo Vale Nada de dramatismos Jamás De Los jamáses En fin Las cuevas Albergan un laberinto De desafíos Para que demuestres Tu interés No será fácil Pero tú puedes Enrique con ello Para superar los desafíos Debes demostrar Primero tu fuerza Rompiendo rocas Perdón Perdón Buena suerte A ver Típica mina No Eh Estrella Aplasta rocas ¿Te romper las todas O solo te romper Uno o dos Ah Vale Te romper Unas cuantas Y ya está Es como Es como que tienes Que ir haciendo Misiones Conforme vas avanzando ¿No? Esto tiene pinta De que se abre también Si hacemos algo Hostia Es como un laberinto ¿No? Y aquí empieza a haber cositas ¿No? Ah Puede que hayas demostrado Tu fuerza Pero hay algo más Que necesitas Para impresionar A Pú Ese poder No está a tu alcance Todavía Supongo que es Para unar Alguna cosa Seguro diciendo Que hay algo He romper todas las piedras Por curiosidad A ver si se abre Lo de arriba Es como que os digo Pensaba que esto Se podía abrir Pero vamos a ver Pero vamos a ver Ajá Emparejar los símbolos De las estatuas Con mis dibujos Fue idea de Don Me gusta mucho más Me gusta mucho Cómo me han quedado La piña Y la granada Que he dibujado En este Gloop Quiere que sea complicado De saber Ups ¿Qué más da? Tan seguro Como que un árbol Es fuerte Nuestra relación Será igual De fructífera Trela Debo romper piedras También A buscar La comida Esta Con hecho Ya no soy energía Se abre Alguna puerta Ahora Ahora Honra este totem Con lo que Desea Y te presta atención No sabemos Lo que desea Antes de pedirle Ningún favor A los totem Debes ofrecerles La amistad En forma de regalo Las pistas Estaban en las paredes Con símbolos ¿Qué coincidencia Con los que Quieren Que coinciden Con lo que Quieren los totem Ah Es Es las frutas Que ha dicho La tía antes Y esto será Para salir ¿No? Ese poder No es otro alcance Bueno Imagino que esto Será para salir Al principio Y aquí lo que Tenemos que poner Son estos Granadas Y que Piña y granada Tengo una piña Granada No pero piña Tengo Ajá El totem Acepta La ofrenda Todo listo Para empezar El desafío Sí Este desafío Pondrá a prueba Tu capacidad De observación Intenta Llevar La cuenta Cuántate aquí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Ocho ¿Era? ¿A cuánto de nosotros Has visto Estrella Hostia No me he fijado En eso Creo que han sido Cuatro Cinco Lo siento Estrella No es la respuesta Correcta Quiere volverlo Siempre Es que no sabía Que lo que tenía Mirar No sabía Yo con todos Los bichos No los Es bonitos Una estrella Un corazón Un verde Un triángulo Vale Uno de cada Dos estrellas Dos corazones Dos cuadrados Verde ¿A cuánto de nosotros Ha visto Trella Seis Es que dice ¿A cuántos Ha visto Trella Se refiere Al verde El muñeco ¿A cuántos Ha visto Es que no sé No me queda Claro Cuál El objetivo Del minijuego Este Cinco Lo has conseguido Lo has conseguido Le da por dar Seremos Toten adulto En un abrir Cerro de ojos ¿Qué? Eso no lo puedes decir Bueno, no se has pillado Verás Trella Trella Los Toten También tenemos Ritos de iniciación Y este es el nuestro Si te guiamos bien Para que lo superes Demostraremos Que estamos listos Que estamos listos Para servir Apacha Pero tampoco Te lo vamos a poner En bandeja Que a nosotros También nos vigilan Buena suerte Buen Uy, que se me olvida Cuando veas este símbolo Usa nuestro poder Para viajar rápidamente Por las cuevas Sabía yo que esto Va a ser para Tipearnos La puerta que acaba De abrirse Alberca Más desafíos Buena suerte Bueno, está guay Pensaba que era Para coger material Rollo Pues oro Piedra Pero no Sea oro Hierro Lo típico Ah, pues sí que lo es Mira, aquí hay hierro Seguro A ver Supongo que es hierro Supongo que es Mira, esta quiere fabricar Mejores armas, eh Por haber conseguido el hierro Ah, no, es pedernal Ojo, no es hierro Es pedernal Habría que llevar pedernal Porque esta tiene Me va a pedir Tráeme tanto de pedernal Y me hará la mejora De la piedrecita esta Para que sea mejor Ah, pues mira No está mal, eh Habría que coger Todo esto O pasa que estoy mal De energía La vida No sé Voy a coger Todo lo que pueda Porque la misión Que me va a pedir Seguro que es Que lleve pedernal A lo mejor Tráeme 20 de pedernal Y te digo Cómo mejorar La herramienta No vamos a ver No hay más No hay más Pero si hay dos Ah, mira la energía Pues aquí está La siguiente zona Voy a verlo Antes de acabar Por si acaso Más pedernal Más pedernal Y aquí hay más cosas Que hacer Pero bueno Me llevo el pedernal Y me largo De aquí Cagando leches No tengo energía Por eso lo digo Aparte Se me va el día Y tengo que llegar a casa Porque si no me voy a quedar A mitad de camino Para llegar a casa Está guapo tío Está currado Vamos para casa Aquí también Podrán poner algún TP Para venir hasta aquí Pero bueno Esto da algo No se lo muevo Ah, no Simplemente lo talas Y te da madera Voy sin energía No puedo usar nada El juego está genial Me parece un juegazo Está brutal Y la idea esa De hacer como puzles Y tal En las cuevas Está original También No tiene por qué Ser una dungeon Como tal Está gracioso No han querido meter combate Supongo En este juego Y han querido decir Pues mira En vez de meter combate En la mina Metemos mejor estos puzles Y conforme vaya avanzando Pues se van desbloqueando Los nuevos materiales Como el oro Y hierro Y otras cosas Vamos a empezar Por el pedernal Que supongo Que a la statia Me dirá Cómo mejorarme El piquito este Que vale para todo Lo mejoraremos Y podremos picar Más rápido Y llegar más lejos En la cueva Etcétera Etcétera Algo típico A ver ¿Quién era el que Ha pensado Lo del pedernal? Esta ¿Dónde estás? En la casa Que está justo Abajo a la izquierda Vamos para allá Y ahora le las cosas Voy a ir a dormir Y vamos a acabar ya En cuantito Veamos que es lo que Desbloquea la mejora A ver si no la da O algo Con este tiempo No se me puede trabajar Ya mañana Hostia Te da directamente El hacha Y el martillo Tú Y un cubo de agua Hostia Madera de noble No es Madera Vale Pedernal Pide 30 Gente Lo tengo Vale El hacha Si lo podemos Vale Hay que coger Madera Y fibra Y llegar a 100 De contribución Mínima También O sea Que esta tía Es la que nos va a hacer El tema de las mejoras Que guay Es que el juego Está genial De verdad Está chulísimo Tío Se va ampliando Poco a poco Con fuego Vas haciendo cositas Se va ampliando 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 Te van dando Más mecánicas Y más cosas Y más No se Está muy guay Tío Me está flipando De verdad Me está pareciendo Un sueño El juegazo Tío O sea Es que me está gustando Tanto como cuando Jugué por primera vez Estar de Ubali Sabes El gusanillo ese Que te pica De Hostia Que juego más guapo Pues igual Vas a dormir Poco así Sin energía Básicamente No he puesto nada Debería haber metido Para vender cosas Hay que meter cosas Para vender Tío A ver Los cultivos Obviamente Son para venderlos Y ganar Y subir ese número Entonces Más cosas cultivemos Mejor Mira esto Ya está creciendo Para venderlo Pero bueno Poco a poco Llevaremos De otras formas Tampoco Sabes Vamos a acabar Ya Diría yo Pues yo imagino Que si esto Lo cojo Le da una zanahoria Y la zanahoria Se vende por 21 Efectivamente Pero tú lo cultivas Pero no te da semilla O sea Lo cultivas Pero no te da La semilla Gente Efectivamente No te da La semilla Tío O sea Esto es simple Y llanamente Es para venderlo O para hacer comida Lo que sea Si meto estos 13 Son 200 ¿No? 200 y pico Para el 21 O sea 10 Son 200 Entonces Sería 263 263 273 Sería esto Gente De la manita 273 Por lo que esto subiría Ya podría comprarme el hacha Por ejemplo Podría pillármelo ya El hacha mejorada Porque pide a 100 Y estaría la mitad Y estaría la mitad De 500 Que es para aumentarme Lo de la segunda bolsa O sea Que las semillas No te las Coger o te las Tienes que ir Cogiéndolas tú De las zonas Que salen por aquí Que van creciendo Son las que te encuentras Por el mapa Por aquí salen Por ejemplo Aquí crecen Fijaos Veis que están aquí Las de estos Que van creciendo Van creciendo Con el tiempo Las tienes que ir Cogiendo tú Y plantándolas Y conforme vas Cultivando Pues las vas vendiendo Y te vas Que Pues vas subiendo La puntuación esta Y vas Pues desbloqueando Más cosas ¿No? Mola Está guapo Es que está bien La verdad Mira Tiene una idea Tareas en los campos Cuidado No me extrañaría Que este hombre Dijera Oye pues Se me ha ocurrido Una manera De que se riegue solo O algo de eso Se le va a dar este O a lo mejor De que a lo mejor Por cada cosa De esta Te caiga la semilla Puede ser No sé Alguna idea tendrá El viejo está aquí A ver cuál es la idea Que tiene Vamos a mirar A ver qué dice el viejo Soy demasiado viejo Como para atender Las plantas Pero puede ayudar De otras formas Y si cultivase plantas Para recoger Su semilla A ver lo que decía Podría esta cultivar Pimpollos Así siempre tendrías Algo que plantar Cosecha cualquiera 5 de 5 Cómo conseguir más semillas Pero necesito Que el clan Llegué a 6.100 De prosperidad Para activar esto 6.100 ¿Cuánto tiene el clan ahora? 5.200 Casi Habría que esperar Al día siguiente Básicamente O sea que Lo mismo Lo que me desbloquea Es el poder Coger algo Cultivado Y que me caiga También la semilla Sería lo suyo La verdad Así como que replantas Todo Pero bueno No lo sé Lo mismo Usas alguna cosa Y la rompes Y te dan Por ejemplo Una de estas que he cogido La rompo Y me da dos semillas Por ejemplo Entonces puedo plantar El doble No lo sé Habría que probarlo Pero bueno Poco a poco Dicho esto No lo voy a dejar aquí Gente Veamos ya casi dos horas Con la tontería Juego en la leche Una hora y 46 minutos Como podéis ver Es un juego de estos Que cuando soy de estos De valia en su día Pica un montón Te enganchas Que no veas Y me parece un señor Juegazo gente Así que Pillaoslo Porque ha salido para todo Para consolas Para PC Para todo Para móviles Pero para todo Lo demás Lo tenéis Es muy guapo La verdad Muy chulo Muy divertido Me parece un señor Juegazo Y todavía Esto casi nada Hemos visto al principio Pero bueno Lo voy a dejar aquí Con Goku El por diosero Y poco más que decir Como se puede Estaba tanto Esta sección Del canada Apoyarla con buen like Que me ayuda a saber Con moda Y por tanto Subo más ganas Mañana Subiremos otro juego No tengo ni idea Si queréis ver Algún concreto Decimelo en los comentarios Y lo subiré Me habéis dicho Que suba uno de zombies Y he estado mirando A alguno por ahí Y seguramente Mañana puede que suba Alguno de zombies Creo que No sé cuál Pero algún millore Y poco más que decir Dicho esto Nos vemos mañana Hasta el próximo Adiós chicos Adiós 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 Adiós